Shakira ya tiene venganza contra su involucraria Milani Sasa. Aunque legalmente ya se ha resuelto el asunto, la ruptura de Piqué y Shakira sigue siendo tema de conversación. El exfutbolista del Barcelona publicó la fotografía con Clara Chia, confirmando que está muy enamorado y feliz. Tras salir a la Lula infidelidad en contra de la colombiana, quien cantó con Bizarrap su más reciente canción. Con más de una pullita para el español. Hace algunos días, se difundió un video en el que la mamá de Piqué silenció a Shakira. En una aparente discusión, aunque no se sabe cuándo qué ocurrió, la gente habló de un conflicto entre la cantante y su ex-suegra. Amed, arroba Amed J.R., Januari 23, 2023. Aunque un medio español afirmó que la madre de Gerard luchó hasta el final para que su hijo y Shakira se reconciliaran. Nada de eso pasó. Montserrat aceptó a Clara Chia con mucho afecto. Según Telemundo, la cantante tendría una estocada final como venganza. Milan y Sasa estarían en medio. Según lecturas, los pequeños terminaban siempre cenando con los abuelos y haciendo los deberes. Cuando sus padres estaban ocupados por su vida profesional. Además, fue la mamá de Piqué quien aconsejó a Gerard para que firmara el acuerdo que le permitiría a Shakira llevarse a los pequeños a Miami. Según el medio, la cantante cobrará caro a su ex-suegra el trato que le dio. Según los allegados, Shakira habría pedido a sus hijos que no la llamaran abuelo a Juan y a Jonah Monse. Su abuela, por lo que habría puesto a la señora muy triste.